Se consumó otra más de piña y su banda de los entogados. Don Rodo, alias Don Rodo, salió en libertad. La secretaria de Seguridad en el país, Rosa Isela Rodríguez, narró lo que sucedió. Estuvo retenido, el juez lo liberó, dio tres horas para que lo liberaran. Se comunicaron vía institucional la presidencia de la República, la Secretaría de Seguridad, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirles el tiempo necesario para poder llevar a cabo el operativo que requería, todas las imputaciones que tenía, pero no fue suficiente. La Suprema Corte dijo que el juez, este juez que usted ve en pantalla, actuó de manera correcta al dejarlo en libertad, de ese tamaño. Ah, y Estados Unidos dice que no lo busca. Entonces, si Estados Unidos está jugando el papel político por las elecciones que tiene en ese país, pues también deben dejar de estar molestando al Estado mexicano con asuntos de que es que no se combate la delincuencia allá en México, pues tampoco ustedes la combaten, ¿eh? Y aparte siguen respaldando a Norma Piña. El hecho ha generado, obviamente, controversias. Intentaron retener a Rodo, la Corte se niega y Estados Unidos no lo busca. Entonces, ¿para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo? El gobierno federal fracasó en su intento de retener en la cárcel a Abramo Ceguera Cervantes, hermano de El Mencho, líder del CJNG. Luego de que la Corte le negó ayuda y Estados Unidos confirmó que no está entre sus objetivos. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló las gestiones realizadas para tratar de evitar la liberación del presunto narcotraficante luego de la determinación de no vincularlo a proceso, que eso lo determinó el juez Rogelio León Díaz Villarreal, a quien usted ahorita vio en pantalla. Desestimar pruebas de la Fiscalía y consideró que prevalecieron indicios y videos editados aportados por la defensa. Es decir, el juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República, no las valoró adecuadamente, no dio tiempo suficiente a la presentación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado. De manera amplia, la titular de Seguridad Pública, en la misma conferencia de prensa matutina, señaló todo esto que se generó con la detención, y es que fue un operativo de la Guardia Nacional, y fue un operativo que se realizó para poder detener a este personaje. Son infantiles las excusas que da el juez. Se recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la finalidad de que lo pudieran retener para presentar todas las pruebas en su contra. Y dijeron, no, está bien el juez. Bueno, este juez, seguramente por las instrucciones de Norma Piña, dejen en libertad a Don Rodo. La secretaria de Seguridad Pública, en la conferencia matutina, Rosa Isela Rodríguez, narró lo que sucedió en esta situación. Lo detuvieron y luego esto pasó. Se llevó a cabo la detención de Abraham Oseguera Cervantes, quien de acuerdo con información de las Fuerzas Armadas del Gobierno de México, ha sido señalado de participar en delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y al tráfico de armas. Sorpresivamente, pese a que la Fiscalía aportó la carpeta de investigación, los elementos para solicitar la legalidad de la detención y la vinculación a proceso de esta persona, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Rogelio León Díaz Villarreal, decretó no vincularlo a proceso, no mantenerlo en prisión y, en consecuencia, ordenó su inmediata liberación. Esta decisión, hay que decirlo, la tomó el juez a las 4.25 horas, domingo en la madrugada de este pasado 28 de abril. El juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía, no las valoró adecuadamente, no dio tiempo suficiente a la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado. En cambio, admitió y dio validez plena a indicios de la defensa, videos editados y segmentados en los que se presume una manipulación. Por tratarse de un asunto de relevancia y de interés para el Estado mexicano y las instituciones de procuración e impartición de justicia, el día de ayer se solicitó a la Suprema Corte de Justicia su intervención a fin de que se revise el proceso y se ordenen las acciones necesarias para evitar que se sustrajera de la justicia. Ante ello, el máximo tribunal respondió por escrito al Gobierno de México, justificando el actuar del juez. Paralelamente, se solicitó a las autoridades estadounidenses información, procesos o denuncias pendientes en contra de Oseguera Cervantes, con la finalidad de no ser omisos en la colaboración binacional en la lucha contra las drogas y el tráfico de armas. Como se ha dicho en este caso, es de los más importantes y delicados que enfrenta la justicia mexicana por la relevancia de la persona en la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México, como sucedió cuando se dejó en libertad a Rafael Caro Quintero en 2013 y de inmediato se tuvo que rectificar por parte de los jueces, pero ya se había fugado y fue detenido nueve años después, propiciando impunidad, permitiéndole retomar sus actividades delictivas y dañar con sus acciones a mexicanas y mexicanos que sufren de forma directa o indirecta los efectos del crimen organizado. Finalmente, el día de ayer, las autoridades estadounidenses dieron respuesta por escrito sin confirmar algún proceso u orden pendiente en contra del detenido, por lo que fue puesto en libertad durante la noche en los términos ordenados por el juez. El Gobierno de México reconoce el trabajo de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, así como del personal de la Fiscalía General de la República, que cumplieron con su deber, buscaron aplicar la ley y sacar de la calle a quienes dañan a la sociedad. Posdata. Si se demoró en cumplir la orden del juez, fue porque consideramos que se debía hacer una revisión exhaustiva para cuidar a la población y el prestigio de las instituciones. Al final, aunque el juez había dado un ultimátum de tres horas, se determinó no acatar de inmediato para proceder a copiar toda la información y proteger en todo momento la dignidad del Estado mexicano, aunque este último, aunque esto último haya implicado el castigo de dos multas de 25 mil pesos que procederemos a pagar, pues, consideramos que era mejor esperar a ser víctima del escarnio de parte de gobiernos extranjeros. Bueno, así declaró, es amplio, pero así declaró, ya sabe de dónde están los abrazos, ¿no? Los abrazos de Norma Piña y sus jueces a personajes que tienen dudosa reputación, por decirlo menos. Fíjese, el el Poder Judicial por su parte también se defiende y dice que ordena liberar como si fuese algo extraordinario si nos damos cuenta que este tipo de abrazos vienen de parte de Norma Piña y de sus jueces a personajes como Don Rodo. Es increíble el nivel de impunidad que se alcanza con la Suprema Corte que no responde a los intereses institucionales sino a dar abrazos y no son los primeros, podemos hablar de muchos, pero de los más recientes ahí está Don Rodo. Ya salió libre, ellos justificaron así la liberación. Quien se acusa de los delitos de deportación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio. A través de una tarjeta informativa el Consejo de la Judicatura Federal precisó que al término de la audiencia inicial que se prolongó por más de 15 horas el juez consideró que su detención resultó contradictoria a lo expuesto por las autoridades en el informe policial pues toda vez que con las pruebas aportadas por la defensa llegó a la conclusión de que su detención ocurrió en otras circunstancias. Bueno, eso de que ocurrió en otras circunstancias imagina usted que el juez esté definiendo a las cuatro de la mañana a las cuatro y media de la mañana una liberación de una persona presuntamente involucrada en cuestiones de delincuencia organizada de tráfico de drogas digo, estamos hablando de una banda muy fuerte en el país el CJNG y sin embargo pues piña con la mano en la cintura da los abrazotes para pues digo tenemos que tener en cuenta quién es la de los abrazos no 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 es y digo porque lo han tratado de politizar el tema cuando en realidad esto no tiene nada de político es un asunto de justicia simple y llanamente justicia que no aplicó este juez y que liberó a don Rodo y que pues a pesar de todos los esfuerzos que hizo incluso la Fiscalía General de la República la misma Guardia Nacional la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano pues así los dejaron con un palmo de narices esto va a tener consecuencias inmediatas si no es que rápidas pero es la forma de operar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no estamos ni siquiera podemos hablar de algo circunstancial sino que es el modus operandi de la ministra presidenta de la Suprema Corte Norma Piña el Consejo de la Judicatura Federal que está a su cargo que también es la jefa del mismo y los jueces que están a disposición no con una instrucción de hacer cumplir y valer la ley porque de otra manera había los elementos suficientes para poderlo mantener y esperar al Ministerio Público a presentar todas las pruebas ¿qué pasó? que corrió por ese sendero de este juez de los ministros a quienes se les pidió que intervinieran porque es un caso delicado nada así es que para cuando Anthony Blinken el jefe del Estado de los Estados Unidos salga con sus cuentos chinos de que no se respetan aquí los derechos humanos pues dejen de estar financiando a la derecha y mejor pongan atención a lo que tanto quieren que haya detenciones y que haya acciones que por el día de hoy por esta vez no se pudo pero no porque el gobierno mexicano no haya actuado sino porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una encomienda estar en contra del gobierno de la Cuarta Transformación como lo declaró en su momento Arturo Saldívar sin importar el grado de daño que se le pueda generar al país como es en este caso luego van a salir con otra cosa de mi se acuerda pero para entonces pues ya para que lo vuelvan a detener va a ser algo pues más complicado estar atento se podrá ir se podrá ocultar Norma Piña vuelve a ser de las suyas otra raya más al tigre que casualidad que hasta las cuatro de la madrugada cuatro y media de la madrugada y luego ayer mismo el juez dijo en tres horas lo sueltan porque lo sueltan mucho billete mucha presión o la orden directa de la ministra Piña o de alguno de los ministros de la Suprema Corte que no respondieron al gobierno federal al titular del poder ejecutivo a la secretaria de seguridad pública a ninguna autoridad y dijeron que avalaban la actitud del juez porque si esto es el hecho de que no quieren que se aplique la llamada prisión preventiva oficiosa va hacia esto y no lo pueden evitar más bien lo impulsan que lamentable